El nuevo latido, el fiel el queñón, ya queñó el menor, pasión, orgullo, mi tradición, ya queñó el menor. Amigos de Yaquistema es un gusto saludarlos una vez más, estamos en el terreno de juego del nuevo estadio de Tomateros, donde el conjunto Guinda logró asegurar la serie después de imponerse en un encuentro que finaliza 6 carreras por 4, un duelo que parecía fácil para los Tomateros de Culiacán, sobre todo después que ganaron 6 por 1 en la novena entrada, sin embargo los Yaquistema hacen 3 carreras, tienen las bases llenas, tenían la potencial carrera del empate en posición de anotar en la segunda base, no pudo llegar un imparable más que permitiera al menos obligar el juego a extra iris y los Yaquistema terminan cayendo en este emocionante duelo, 6 carreras por 4 repetidos, el bajador, una gran noche hay que decirlo de Ronier Muselier, el cubano que mete con Rob de 3 carreras de la primera entrada, produce una más con doblete en el tercer episodio y fue el principal artífice en lo que fue la séptima entrada cuando el juego estaba 4 por 1, Ryan Lollis vuelve a hacer daño, da imparable productor de dos anotaciones y bueno esto apoyó el trabajo del abridor Salvador Valdés, quien se lleva la victoria a salvamento para Derrick Luke que se encontró en el rancho ardiendo, terminó parando por supuesto la ofensiva de los Yaquistema y bueno hablar también del pitcher derrotado Marco Antonio Carrillo que ya había tenido dos victorias con Tomateros de Culiacán, o enfrentando más bien a Tomateros de Culiacán, pero en esta ocasión no pudo, no pudo repetir la dosis y él se lleva el revés. Y bien, este jueves los Yaquistema buscarán sacar el juego de la honra de su visita aquí a la casa de los Tomateros de Culiacán, estarán mandando a Rolando Valdés, quien pues tratará de lograr esa victoria que mantenga viva la esperanza por supuesto para que los Yaquistema puedan meterse a los duelos de post temporada. Nosotros les hacemos una invitación para que siga toda la información de los Yaquistema en su sitio oficial www.yakistema.com.mx y por supuesto nuestras redes sociales, el Facebook Yaquistema oficial, nuestra cuenta de Twitter arroba yaquistema oficial y nuestro canal de YouTube Yaquistema oficial. Yaquistema, pasión, orgullo, tradición. ¡Suscríbete al canal!